Hola amigos de MuchoDeporte.com Las ferias siguen nervión. Al gran resultado y magnífico ambiente del pasado jueves sobrevino también una victoria ante el Villarreal. Un rival de enjundia pero que al final un cabezazo del Nesiri convirtió en auténtico jolgorio un partido que tuvo muchas alternativas pero en el que este Sevilla ilusionante de Mendilíbar y que ya está a ocho puntos del descenso, la misma distancia del séptimo su próximo rival liguero, el Athletic Club ha cambiado la cara al sevillismo, la alegría y ha vuelto pese a que ese puesto duodécimo pueda decir que se está muy alejado de los objetivos iniciales, las negras nubes que se ceñían sobre el equipo con Sampaoli y con Lopetegui y que amenazaban a una primavera inquietante por esos puestos de descenso ese horizonte ya está plenamente despejado. El Sevilla se puede centrar en esa ilusión que le viene en mayo con esas semifinales de la Europa League. Pero hablemos del encuentro de ayer en el que Mendilíbar tuvo la sabia decisión de refrescar ampliamente el equipo. Nueve cambios respecto a los que jugaron inicialmente ante el Manchester. Solo se mantenían Badé, ese central que tantas garantías y tan buen rendimiento está dando desde que llegó en enero al Sevilla. Un fichaje que si se han criticado tanto los fallos de Monchi en la planificación especialmente en verano habrá que poner también en el haber del León de San Fernando. Y además de Badé también repetía Ráquiti, un Ráquiti renacido al que Mendilíbar le ha puesto las pilas y que está ofreciendo unas prestaciones muy buenas cercanas a las del gran Ráquiti que acabó yéndose al FC Barcelona. Su concurso es vital y lo volvió a hacer incluso en esa jugada del último minuto con ese centro tenso de cornes que convirtió en oro puro el Nesiri. Un el Nesiri que ya lleva 17 tantos. 15 desde que vino, crecido y revalorizado del Mundial de Qatar. Y es hoy una de las banderas de este Sevilla que tiene otras. Ya hemos hablado de Badé, ya hemos hablado de Ráquiti. Pero es que también resulta hasta milagroso que haya convertido en Suso en alguien que corre tanto para atrás como hacia adelante. Y se pudo ver en la carrera inicial en la que sirvió el tanto a Rafamir. Un Rafamir al que también parece que le quiere poner las pilas. Porque Nesiri también necesita ser refrescado. Le pone las pilas, pero también le dice en rueda de prensa las cosas a mejorar. Porque Mendilíbar no se muerde la lengua. Ahora, claro, es un entrenador veterano y aparenta incluso más edad. Tiene un año menos que Sampaoli y mucho que decir todavía en el fútbol como está demostrando en el Sevilla. Está aprovechando la oportunidad y al Sevilla le viene de perlas esos mensajes claros. Mensajes claros en rueda de prensa, en los entrenamientos y ese fútbol que al final le fluye al Sevilla. Y ahí están los números de Mendilíbar en el Sevilla. 10 de 12 en Liga. Pasar una eliminatoria de muchos fútbol ante el Manchester y hacerlo con la brillantez que dista un 5-2 en el global. Por eso, la afición ahora mismo está que salta. Va a disfrutar de una feria al menos hasta el jueves en que se enfrenta ante el Athletic Club. Pero no es lo mismo enfrentarse en esta situación mirando hacia arriba y ya alejado casi definitivamente si no matemáticamente de los puestos de atrás. Este Sevilla se ilusiona y se le ve más fútbol del que se preveía porque le está sacando más rendimiento a una plantilla que sigue teniendo limitaciones porque hay jugadores que ya algunos parecía que venían de vuelta y se está demostrando que no que todavía tienen fútbol que se le puede exprimir al menos esta temporada. Y el Sevilla ataca. Va hacia arriba con decisión y pese a las concesiones que pueda tener atrás porque ese centro del campo también es limitado hay que darle también descanso a un Fernando que ya nos ofrece las mejores prestaciones o a un Goodell que lo estaba jugando todo y que ayer fueron dos futbolistas que no salieron inicialmente. Hay que refrescarlo y todo lo está haciendo con mucha mesura e inteligencia Mendilibar y también se necesita esa pizca de suerte porque si el golazo del Neciri fue espectacular hubo una jugada postrera en la que también pudo llegar el 2-2. Pero la fiesta continúa continúa en el Sánchez Pijuán y ahora el horizonte es otro. Que lo disfruten los sevillistas en estos días y que se sigan ilusionando con lo que viene por delante. Seguramente el Sevilla podrá aspirar a mejorar esa clasificación. Difícilmente a lo mejor le da para por la vía liguera alcanzar Europa pero estando a dos partidos de jugar una final y a tres de poner el 7 en la camiseta ¿por qué no ilusionarse? ¿Quién lo diría? Cuando acabaron los festejos en el partido sonaba vámonos a la feria cariño mío unas sevillanas del pali que seguramente los sevillistas la estén disfrutando y cantando en la feria. Que la disfruten y que piensen que quizá lo mejor de esta temporada tan mal parida al principio esté por llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!